Nos hemos venido a pasear por acá y nos hemos encontrado con esta belleza, vean por acá, no hombre, cosa que en el campo pues no se ve, tenemos ahí estas aves que con exactitud pues no sabría que decirles como es de que se llamen, así que los invito a que comenten a que todos participemos, vean por acá, son una infinidad, realmente hay muchos, vean por acá en este lado tenemos varios que están ahí disfrutando del agua, miren esta belleza, tienen unas alas enormes y ahí andan, andan cazando, andan cazando porque pues se ve que insertan lo que es el pico en el agua y lo sacan comiendo algo, que es no les sabría decir, pero miren así se vive el día de hoy acá en el campo, bueno para ser exactos acá en lo que es la playa, en el área de San Marcos, Guatemala, Centroamérica, nos encontramos acá en un lugar conocido como el embarcadero, así que comenten, compartan este video. De hecho, disculpen ya, todo el tiempo con el cárcel. Gracias, patrón.